Muy bien. Muy buenos días, queridos estudiantes de la institución Christian Barnard de Villa, con ustedes el profesor Julio Emilio Sánchez Vilcayauri, profesor del área de geografía. Vamos a hacer una retroalimentación sobre la geodinámica, específicamente sobre la teoría de la deriva continental. Así que nos ubicamos en el área de geografía. En esta teoría de la deriva continental. Acá está el origen de los continentes. Habíamos mencionado que los continentes se van a formar debido a la actividad diastrófica de la epirogénesis. Y también habíamos comentado de que si la pangea había sido, digamos, el antecedente de los actuales continentes no había sido la única formación de un supercontinente, sino que ya se habían formado otros continentes. Otros supercontinentes como, por ejemplo, Balbarán, Urquenorlán, Colombia, Rodinia, Panotia. Y que esta formación de continentes se da cada 250 millones de años. Por lo tanto, nuestros continentes actuales, nuestros seis continentes, nuevamente se van a unir. Sí, se van a unir y van a formar este continente que se llama Pangea Última. Pangea Última. Sí, muy bien. Entonces vamos a borrar y continuamos. Ahora, habíamos mencionado también que el autor de esta teoría fue Alfred Wegener. Sí, él había mencionado que había un solo supercontinente y había un solo mar. El solo continente, el único continente de ese tiempo llamado Pangea y el solo mar era, pues, Pantalaza. Sí, y que debido al desplazamiento de estos continentes, deriva, recuerda que significa desplazamiento. Debido a ello, debido a ello, pues, los continentes se fueron deshundiendo. ¿No? Eso no llegó a explicarlo Wegener, no llegó a explicarlo porque no tenía conocimiento sobre las otras teorías. Así es que la teoría de la deriva continental sostiene, pues, que los continentes se van desplazando como si fueran bloques sobre una masa líquida. En este caso, hoy sabemos que es sobre la astenósfera, ¿sí? Y que antiguamente estuvieron unidos y se fueron separando por espacios de millones de años. Alfred Wegener nos muestra algunas pruebas de su teoría. Adelante, te escucho. Dice que el desplazamiento de las masas se hizo partir de un punto común llamado. ¿Cómo se llama el punto común? A ver, el punto común, recuerda que era el Pangea. Ese era el punto común, el Pangea. Ese era el punto común. Desde allí se desplazó los demás continentes. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, María o José? No, profe, gracias. Muy bien. Bueno, le estaba explicando también que Alfred Wegener no fue el único que se dio cuenta que los continentes estaban unidos. También tenemos ahí a Francis Bacón, en el año 1620, también se dio cuenta sobre este perfil que tenía América del Sur en la parte oriental y el perfil de África en la parte occidental. Al dibujar ya lo que es el mapa Mundi y los planes inferios, se dieron cuenta de esos perfiles que encajaban como si fuera un rompecabezas, como si fuera un puzzle. Y no solamente América del Sur y África, sino otras partes también continentales, pero que al pasar los millones de años ya se habían desgastado. Entonces, Francis Bacón también se dio cuenta de ello. También tenemos a Antonio Snyder. También Antonio Snyder sostuvo que los continentes estuvieron unidos también. Estamos hablando del año 1858. Recuerda que el autor de esta teoría deriva continental, ¿quién es? Alfred Wegener, 1912. 1912. ¿Y cómo se llama su obra de este autor? A ver, pregunta, ¿cómo se llama la obra de Alfred Wegener, que en el año 1912 llegó a sostener su teoría? Bueno, recuerda que antes de Alfred Wegener, la gente vivía pues ensimismado con la religión y todos pensaban que Dios había creado la Tierra tal como estaba en ese momento. ¿La teoría tectónica de placas? No, ¿cómo se llama la obra literaria de Alfred Wegener? ¿Cómo se llama la obra literaria de Alfred Wegener? Entonces le decía que los científicos han tenido que luchar contra la sociedad de ese tiempo. Adelante, Lizano. ¿Se llama Dinámica de los continentes eusanos? A ver, vamos tomándole ya su examen. Muy bien, muy bien, Katherine. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. En el año 1912, allí en esa obra sostuvo la teoría. Entonces, queridos estudiantes, recuerden de ese nombre. Alfred Wegener, 1912. La teoría de la deriva continental. Muy bien, Villafuerte también está escribiendo por el chat. Sí que estoy anotando su participación. Y también Santa María. Muy bien, Santa María. Así es. Muy bien. Taipe también está respondiendo. Entonces, recuerden, esta es la primera explicación de por qué los continentes eran como estaban distribuidos actualmente. Y él expuso pruebas. Pruebas de orden físico y tectónico como los perfiles de estos dos continentes. Y también expuso pruebas, pruebas paleontológicas. Se refiere, pues, a los animales que convivieron en este tiempo, en este territorio. Estaba unido, ¿no? Estamos hablando del Sinognatus, del Histrosaurus. Estamos hablando de este animal acuático en los lagos, el Mesosaurus. La megafauna también, profe. Y estamos hablando de la paleoflora. Antigoflora, es decir, vegetal. Claro, esto sería la paleofauna. Estos tres animalitos. Paleofauna. Recuerda que paleo significa antiguo. Antiguos animales. Y recuerda que ahí hay una ciencia. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los antiguos animales y las antiguas plantas? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? La paleontología. ¿No? La paleontología. Muy bien. ¿En qué hecho histórico participó Alfredo Scheller? Recuerda que él participó en la Segunda Guerra Mundial. Utilizando estos transportes, también pudo viajar por diferentes continentes y estudiando también el mar y los perfiles de los continentes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre la deriva continental? Ninguna. ¿Sí? Muy bien. Sobre este cuestionario, dice también, Alfredo Scheller sostenía que los actuales continentes procedían de la fragmentación de un supercontinente llamado Pangea. ¿No? Llamado Pangea. El Pangea se fragmentó. Y también, significado de pan, significa todo. Gea, tierra. Pantalazos. ¿Qué significa Pantalasia? Pan, todo. Talazos, mar. Un solo mar. Y tenemos ese gráfico. A ver, voy a, si retrocedo en el cuestionario. Tenemos este gráfico, ¿no? Acá tenemos la número uno. ¿Qué sería la número uno? A ver, voluntario. La número uno, ¿qué sería? Pantalasia. Que está señalando a toda la masa continental. Pangea. 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 Y la número dos, ¿qué sería la número dos? Pantalasia. 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 Vamos a ver, y vamos a ver las masas continentales. La A, ¿qué sería? Euracia. 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 Euracia, ¿no? Que están unidos, pero culturalmente están separados, es por eso que acá hay dos continentes. ¿Y la B, qué sería? La B. Norteamérica. 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 Fíjate que no hay América Central, ¿ah? América Central va a ser posterior, ¿no? Va a unir a los dos sectores de América. La C tenemos América del Sur, que primigeniamente se puede ver el borde, ¿no? Y ahora pregunto, ¿y por qué en algunos lugares no se puede ver ese borde? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con el tiempo? O sea, se salieron como roquitas haciendo islas. Claro. Los terremotos, las olas, el viento, tempero, todo eso, ya ha hecho pues trabajo de emoción. ¿No? Entonces ya no se puede visualizar. Luego tenemos, recuerda, esta isla, ¿no? La isla que antes estaba unida, ahora está separada, ¿no? En Madagascar. Tenemos acá la Antártida y tenemos la India. Y tenemos Australia. La India. Mira, fíjate dónde estaba la India, ¿no? Ahora, Abel, este bloque va a ir subiendo y va a chocar con Brasil. Ahí forman el Himalaya, profe. Exacto. Se arruda la corteza terrestre y forma el Himalaya. Muy bien. ¿Continuamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿la E qué era? La E, Madagascar. ¿La E qué era? Madagascar. Tiene su película. Ahí vive Martín. Ahí vive Alex. ¿Y la D? Y la G, estamos hablando de la Antártida. La E. La D. La D es África. La D es África. Y la H, recuerda que es Australia. La F es la India. Muy bien, continuamos. Y tenemos acá, miren cómo se va desplazando, ¿no? Hace 225 millones de años, hace 225 millones de años existía la Pangea, ¿sí? Recuerda que en ese tiempo vivían los dinosaurios, los ichthyosaurios y los pterosaurios. Entonces, ¿en el Perú llegó a existir saurios? ¿En el Perú llegó a existir saurios? Sí, profe. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Claro que sí, porque recuerda que los saurios vivían, en 220 millones de años, 225 habían saurios. Y como la Tierra solamente era un continente, los saurios se desplazaban en todo este territorio. Hay saurios. Hace cinco años aproximadamente estaban construyendo el Estadio Inca Garcilaso del Cusco y encontraron saurios. En Piura se ha encontrado saurios. Los que han ido al Museo de Historia Natural, que está en la Avenida Arenales, también hay restos de saurios, ¿no? Hemos tenido saurios. Y recuerda, cuando los saurios mueren, como ellos lo han hecho hace millones de años, ¿qué se va a formar en el sursuelo? ¿Qué se forma con ese organismo descompuesto por millones de años? ¿Qué se forma en el sursuelo? Exacto, petróleo, petróleo. Y nosotros tenemos petróleo, sobre todo en la región amazónica. Ahora imagínate Venezuela, que es el primer productor de petróleo en América del Sur y uno de los máximos productores de petróleo en todo el mundo. Imagínate cuántos dinosaurios habrán existido en Venezuela. Imagínate, para que se forme petróleo. Nosotros tenemos petróleo debajo, petróleo debajo del mar. En Piura tenemos petróleo. Profesor, ¿y qué? También habían saurios en el mar, lógico. Se llamaban ictiosaurios. Saurios en el suelo, dinosaurios. Saurios en el mar, ictiosaurios. Saurios en el aire, pterosaurios. Y para el año 200 millones, miren cómo se van separando tanto la Eurasia, estamos hablando de América del Norte, con Europa y Asia. Se van separando poco a poco, ¿no? Y ahora, ¿por qué se mueven esos bloques? Eso no lo sabía Alfred Wegerner, no lo supo explicar. ¿No? Para hace 125 millones de años, miren cómo la India poco a poco va yendo a la deriva hacia, hacia, hacia lo que es Eurasia, ¿no? Miren, miren, observen cómo la Antártida se va separando de América del Sur. Por eso que se han encontrado en la Antártida, se han encontrado canguros prehistóricos también, ¿no? Y cómo también Maragascar, Maragascar se va separando. Inclusive, acá hay una falla, la falla del RIS, que también va a hacer que esta parte de África se va, se está desplazando también, ¿no? Se va a separar también. Muy bien. Entonces, todo está en actividad, todo está cambiando, ¿sí? Como decía el Heráclito de Feso, nadie se puede bañar dos veces en las mismas aguas de un río. Se podrá bañar una vez, será la masa de agua, pero la segunda vez va a ser otra masa de agua. Es por eso, ¿no? Nadie se puede bañar dos veces en las mismas aguas de un río. Y tenemos acá la teoría de la tectónica de placas, ¿sí? La teoría de la tectónica de placas. ¿Esta parte también explicamos, María José, o está claro? Explíquelo. Vamos a explicarlo entonces, queridos estudiantes. Ya, Alfred Wegener, Alfred Wegener, no supo explicar por qué se movían las placas. No supo explicarlo. Entonces, se va a esperar hasta el año 1960 en que Harry Hess, Harry Hess va a estudiar el fondo oceánico. Y en el fondo oceánico, él descubre que está formándose dorsales, dorsales oceánicas, ¿no? Y eso se debe es que las placas tectónicas, la Tierra está conformada por fragmentos rocosos. Esos fragmentos o bloques rocosos se llaman placas tectónicas. Y que estas placas tectónicas están en constante movimiento. Y ese movimiento de las placas tectónicas tiene como causa las corrientes convectivas del manto. Que están moviéndose la magma, que está moviéndose esa masa, ese fluido viscoso, donde las rocas que están a altas temperaturas ya no son sólidas y no son líquidas. Frío en la corteza. Entonces, debido a ello, la masa magmática se está moviendo. Se calienta, se enfría, se calienta y se enfría. Y eso hace que haya movimientos en lo que es la mesósfera o también llamado manto. Y debido a esos movimientos del manto, se mueven los grandes bloques continentales o grandes bloques oceánicos que se llaman, pues, las placas tectónicas. ¿Quién sostuvo eso? Harry Hess. Harry Hess sostuvo ello, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces dice que nuestro planeta es como una pelota que está conformado por paños. Esos paños se llaman, pues, placas tectónicas. La teoría se llama tectónica de placas. Y los grandes bloques de rocas se llaman placas tectónicas. ¿Sí? Diferencia esos términos. Y ahora nos dice que esas placas tectónicas se mueven unas contra otras o se alejan unas de otras. Entonces, ahí se puede observar, se puede observar los límites. Miren los límites de las placas tectónicas. Vamos a cambiar de color. Acá están los límites, miren. Acá tenemos límites. Si una placa choca contra otra, ¿qué límite sería? Si una placa choca contra otra, ¿qué límite sería? ¿Límite divergente, límite convergente o límite transformante? ¿Convergente? ¿Qué límite sería? Convergente, porque chocan, ¿no? Exacto, convergente, porque van a chocar ambas placas. Divergente es cuando se separan. Y las placas divergente mayormente, mayormente se dan pues en las masas acosas, en los mares, ¿no? Ahora, está bien, es una placa, es una placa convergente. Ahora, tenemos una placa oceánica, que es la placa de Nazca. Y tenemos una placa continental. ¿Quién subduce? ¿Quién subduce? Es decir, ¿quién se mete por debajo de la otra? ¿Quién se introduce? ¿La placa continental sudamericana o la placa de Nazca? La de Nazca. Entonces, ahí hay un término que tienen que tenerlo bastante claro. La subducción. Subducción. ¿Qué es la subducción? Es el ingreso de una placa oceánica debajo de una placa continental. Exacto. Y al momento de hacer eso, Jiménez, al momento de hacer eso, ¿qué es lo que hace esta placa oceánica? Va a destruir material. Destruye material. Y esa parte, de la parte continental que está siendo destruido, muchas veces presenta rajaduras. Y por esas rajaduras va a subir material magmático y se van a formar los volcanes. Es por eso que en nuestras costas, en nuestras costas hay muchos volcanes. Sobre todo en Arequipa, en Moquehuaytán, hay muchos volcanes. Y entonces, es por eso, ¿no? Por la actividad de las placas tectónicas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ninguna. Y acá tenemos el nuevo supercontinente, ¿no? Profe, disculpe. Nos espera algo de 200. Adelante, te escucho. ¿En qué hecho histórico participó Astrid Wey? En 1912, ponte 1913-14, ¿en qué? ¿Qué estaba sucediendo en Europa? ¿Qué estaba sucediendo en Europa? Exacto, la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál sería la primera, profe? Sí, pero la primera. Claro, pero... En 1912. Claro, es la primera, la primera, pero sobre todo en la segunda participó. La segunda. Su libro lo sacó en 1912, pero más adelante va a seguir investigando. Claro, la Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Muy bien, y acá tenemos, miren, nuevamente las placas tectónicas. Son 15 placas importantes. 15 placas importantes y tenemos 43 placas secundarias. Ahora, nosotros, no solamente nosotros, miren, Chile, Ecuador y parte de Colombia está la placa de Nazca. La placa de Nazca. Y tenemos la placa sudamericana. Ayer creo que hubo un pequeño temblor o antes de ayer. Ahora, ¿por qué se dan los temblores en el Perú? Se da por la subducción de la placa de Nazca, ¿sí? Que se introduce debajo de la placa sudamericana. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Y ahí tenemos las placas tectónicas. Para entender lo que es la placa tectónica, tendríamos que revisar la geósfera, ¿no? A ver, voluntarios, Lizano, Mesa, Mora, Esquerre, Fernández, Chávez, Vera, parece una clase donde solamente participa a Taipe. A ver, te escucho, Mesa, muy bien. Adelante, Mesa. La número uno, ¿cómo se llama la número uno según este esquema? Núcleo o varísfera, creo. Muy bien. Núcleo o varísfera, ¿no? Debido a que ahí está el hierro y el níquel. Muy bien. Y la número dos. El manto, la metósfera. Claro, el manto o mesósfera. Muy bien. Y la número tres, ¿dónde vivimos nosotros? Corteza terrestre o litósfera. Corteza, claro. Corteza terrestre o litósfera. Muy bien, muy bien, Mesa. Muy bien. Y tenemos también a Fernández que está participando por el chat. Escalante también, Escalante también. Fernández también. Estoy anotando, ¿no? Y ahí tenemos, queridos estudiantes, lo que es la geósfera. Cuando van a estudiar ustedes el tema de la geósfera, ¿no? Recuerden que la geósfera viene a ser la parte interna de la Tierra, ¿sí? Entonces, está conformado por tres zonas importantes. El núcleo, el manto y la corteza terrestre. Ahora, el núcleo, tenemos un núcleo interno sólido, un núcleo externo líquido. Y tenemos acá lo que es el manto. Esta parte del manto se llama pirósfera, donde hay mucho fuego, ¿sí? Así es. Las rocas están en estado, pues, líquido. Y tenemos la astenósfera. Se dice que las placas tectónicas llegan hasta la astenósfera, ¿sí? Es por eso que se mueven. Y es acá donde se dan las corrientes convectivas, las corrientes convectivas, los movimientos, ¿sí? Y luego tenemos acá la corteza terrestre, que está conformado por el SIGMA. Exacto. Y la que es la base de los continentes, el Cial. Cial. La Cial. Muy bien. Y tenemos también que entre placa y placa, y entre placa y subplaca, queridos estudiantes, hay un, digamos, ahí hay un espacio de transición. Es decir, no es que termina una y comienza la otra de manera drástica, ¿sí? Sino que hay una etapa de transición. Esa etapa de transición se llama, se llama discontinuidad. Y tenemos muchas discontinuidades. Entre la discontinuidad del núcleo interno y externo, está la discontinuidad de Weichert. Y tenemos entre el núcleo externo y la pirófera, la discontinuidad de Gutenberg. Y tenemos entre lo que es la pirófera y la astenósfera, de la discontinuidad de Repetti. Y entre la astenósfera y el Cima, la discontinuidad de Mohorovic. Y entre la Cima y el Cial, la discontinuidad de Conrad. Entonces, recuerden el concepto de discontinuidad. ¿Qué es una discontinuidad? Hablando geológicamente, viene a ser, pues, el espacio de transición entre placa y subplacas. Espacio de transición. Muy bien, alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna curiosidad. Y, miren, tenemos tipos de placas. Tenemos tres tipos de placas. Tenemos la placa continental, sí, que viene a ser la base de los continentes. Y la placa oceánica. Sí, también hay placas mistas también. Ahora, estas placas están en constante movimiento, ¿no? Debido a las corrientes convectivas. Tenemos las causas del movimiento de las placas. Lo habíamos mencionado. Esto, frío, caliente. Esto se llama la corriente convectiva del manto. ¿Qué hace, pues, que se muevan las placas? ¿Qué hace que se formen dorsales, cordilleras? ¿Qué hace que se formen continentes? ¿Qué hace que se formen volcanes? O sea, ¿cuál es la causa de todo ello? La corriente convectiva del manto. La corriente convectiva del manto. Muy bien, queridos estudiantes. Y tenemos ahí placas. Los límites de estas placas pueden ser divergentes. Se pueden separar unas de otras. Si se separan unas de otras, igual sale material magmático. Y ese material magmático va a formar cordilleras submarinas. Puede ser también que las placas no se separen, sino que se choquen, que se unan. También es una razón para que salga también material magmático y también se formen volcanes. Es decir, que tanto en las placas divergentes como convergentes va a salir material magmático y se van a formar volcanes. Se dice que hay más volcanes en el fondo marino que en la parte continental. Y ahí tenemos los límites de las placas. La placa de Nazca subduce por la placa suramericana. Es que es más densa, ¿sí? Por eso que va a subducir más pesada, va a subducir. Y tenemos también, este es el choque de una placa, una placa, una placa oceánica y una placa continental. Pero también pueden chocar dos placas continentales. Y ahí ya no estamos hablando de subducción, sino estamos hablando de obducción. Si son, es un límite convergente. Pero chocan dos placas continentales, como esta, por ejemplo. La placa continental de la India con la placa continental euroasiática. Entonces ya no hay subducción. Si no hay obducción, igual la parte de la corteza terrestre se arruga y forma cordilleras. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Ninguna. Tenemos ahí a los límites divergentes. Tenemos los límites de placas tectónicas transformantes. Lo que habíamos mencionado sobre la falla de San Andrés. No chocan, ¿sí? No se separan. Se desplazan lateralmente. Lógicamente que hay roce y por ese roce también se produce en sismo, ¿no? También se produce en sismo. Y recuerda que la isostasia viene a ser una teoría en la cual la Tierra busca su equilibrio. Cuanto más hundido es ese bloque continental, también tendrá la mayor elevación. Busca el equilibrio. Taipe. ¿Cuál es la diferencia entre divergente y convergente? Una placa divergente se separan y una convergente se unen, chocan. Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Ninguna. Ya desarrollaron su cuestionario. Borda, ¿alguna otra pregunta ya para pasar a nuestro tema del día de hoy? Borda. Borda. Muy bien. Solo una pregunta. Adelante, Messi, te escucho. ¿Cuántas placas principales tiene la Tierra y cuántas placas secundarias tiene la Tierra? La Tierra tiene 15 placas principales. La Tierra tiene 15 placas principales y 43 placas secundarias. 43 placas secundarias. Ahora, si te preguntan en el examen sobre qué placa estamos o cuáles son las placas que causan nuestros sismos, ¿cuál sería tu respuesta? Nazca y Sudamericana. Así es. Otra pregunta. ¿Cuál fue la causa para que se formara la cordillera de los Andes? ¿Cómo, profe? Los plegamientos. Claro, los plegamientos. Pero para que haya plegamientos, ¿qué placas chocaron? Nazca y Sudamericana. Nazca y Sudamericana. Oiga, nosotros tenemos 401 volcanes. ¿Por qué se forman estos volcanes? Profesor Jiménez, ¿puede ser? A ver, adelante, Abel. ¿Por qué se forman los volcanes? Cuando la placa de Nazca hace la subducción sobre la placa sudamericana, rompe materia y eso provoca que el magma tenga salida hacia la superficie. Respuesta correcta. Te acabas de ganar 10 mil dólares, Abel, cóbralo por ya, Pe. Así es. Necesitaba. A ver, otra pregunta. Nosotros vivimos en José Carlos Mariategui. ¿Por qué existen esos cerros? ¿Cómo se han formado los cerros? ¿Qué acción se ha dado para la formación de esos cerros? No solamente los cerros, sino la parte hundida. Donde viven la mayoría de personas, la parte hundida no vive en la parte elevada. Por movimientos diastróficos. Exacto. Los plegamientos, profe. Los plegamientos diastróficos. Por la actividad orogénica. Entonces, esa es la explicación. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, muy bien. Ya podemos pasar entonces a nuestro siguiente tema. Diastrofismo. Ya lo hemos visto. Ahora voy a compartir con ustedes el material del día de hoy. Vamos a compartir. Chán, 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 chán. Acá está. A ver. Vamos a ponerlo como ejecutable. Y ahí tenemos. El magmatismo. El magmatismo. ¿Qué es el magmatismo? ¿Y qué es la lava? A veces, a veces, confundimos ello, ¿no? El magmatismo y la lava. A ver, adelante, Jiménez. ¿Cuál es la diferencia entre magma y lava? Según lo que tengo en idea, magma es cuando está, cuando no sale a la superficie, o sea, al aire, cuando está adentro. Y lava ya es cuando sale. ¿Está bien lo que dije? ¿No? Así es. Es ese material. Claro, está bien. Correcto, Jiménez. Correcto. Es el material que está adentro, ¿no? Que está en la parte interna de la Tierra, que no ha salido, ¿no? Ya una vez que sale este material, ya se llama lava. Pero, nosotros vamos a estudiar lo que es el magmatismo. Magmatismo. Hay algunos que le ponen como título vulcanismo. ¿Sí? Vulcanismo. Así es que, cuando lo desarrolles, recuerda, ¿cuál es la diferencia? Lo vamos a ver. Vía fuerte dice, lava es el material que sale del volcán. Y solamente saldrá, Alison, solamente saldrá lava nada más de un volcán. A ver, vamos a conocer en estos momentos. Muy bien. ¿Qué es el magmatismo, entonces? Vamos a ubicarnos. ¿Qué es el magmatismo? Y vamos a colocar acá un pequeño concepto. El magmatismo es el proceso de desplazamiento. Desplazamiento. El magma. ¿Y dónde se ubica el magma? ¿En qué parte interna de la Tierra estará? En el manto superior. ¿Es el proceso de desplazamiento del magma? Exacto. Desde el interior, interior de la Tierra, de la Tierra, estamos hablando de la pirósfera. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde sale? Hasta la corteza terrestre. Hasta la corteza terrestre. Ya está. Entonces, ese desplazamiento del magma hasta la corteza terrestre se llama magmatismo. Ahora les cuento que todo ese desplazamiento no siempre llega a salir. Nosotros decimos magmatismo, vulcanismo, no es así. Porque todo ese magma que se desplaza desde la pirósfera no llega a salir. ¿Sí? Y lo vamos a ver. Ahora, ¿este material magmático solamente se manifiesta a través de los volcanes o habrá otras manifestaciones? ¿Habrá otras manifestaciones del magma sobre la superficie terrestre? ¿Ustedes conocen Churín? ¿Han escuchado de Churín? Los gláceres. Exacto, Mesa, los géiseres. También tenemos Churín, le decía Churín, porque ahí tenemos, pues, fuentes termales. Las fuentes termales, las fumarolas, las olfataras. ¿Sí? Vamos a ver ello. Vamos a ver ello. Muy bien, queridos estudiantes. Ahí tenemos un volcán, pero no es la única manifestación. No es la única manifestación del magmatismo. Muy bien, vamos a continuar. Y tenemos acá, ¿dónde hay mayor actividad magmática? ¿Dónde hay mayor actividad magmática? A veces pensamos que la mayor actividad magmática está sobre los continentes. Y nos equivocamos. Porque donde hay mayor actividad magmática, para que lo entiendan mejor, donde hay más volcanes, no es en los continentes. Si no están en los fondos oceánicos, el 67% de la actividad magmática se da en las dorsales oceánicas. ¿Y qué es un dorsal? ¿Qué es un dorsal? ¿Qué es un dorsal? ¿Qué será un dorsal? ¿Qué es un dorsal? ¿Con cordilleras submarinas? Claro, cordilleras submarinas. Y esas cordilleras submarinas se están conformadas de magmas. Ahora, si uno de ellos rompe, digamos, la resistencia de la corteza, y se va a formar, pues ahí, volcanes. Hay países volcánicos. Hay islas volcánicas. Hay uno que es un estado de Estados Unidos que se ha formado en base al magma, en base a la actividad volcánica. Hawái. Hawái. También está el país de Islandia. Islandia también. Islandia también se ha formado a la actividad volcánica. Hawái, Vía Fuerte, muy bien. Camargo, una subida de terreno como montañas y cordilleras, muy bien. Entonces, si quisiéramos ver dónde está la gran cantidad de volcanes, más que en la parte continental, está en la parte oceánica. Solamente el 15% en la zona de subducción, es decir, en la parte continental. Recuerda que en el mar, en el fondo oceánico, tenemos placas tectónicas que se van separando. ¿Cómo se llaman esos límites donde se separan las placas tectónicas? ¿Qué límite sería? Divergente. 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 Y cuando hablan de la zona de subducción, ¿qué placas, qué tipo de placas serán? La oceánica con la... ¿Qué tipo de placas? Pero ¿cómo se llaman? Convergentes. 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 Cuando te vengan en el examen, subducción, subducción, tú ya sabes que son placas convergentes. Cuando te hablen de dorsales oceánicas, son placas divergentes. Entonces, igual sale material por acá, sale el magma y se va enfriando y va formando cordilleras. Se va enfriando y va formando cordilleras. Profesor, ¿y por acá por dónde sale? Lo que pasa es que al chocar, esta parte se va a rajar. Se va a rajar. Y recuerda que acá hay grandes temperaturas. Esta roca que se va a destruir, nuevamente se va a fundir y por esta pequeña ranura va a subir. Va a subir. Es por eso que las cordilleras no se saben cuál es su altitud precisa. Porque se están elevando o se están achicando constantemente. Está en movimiento. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, ya sabes dónde está la mayor actividad del magmatismo. Ahora, cuando hablemos de magmatismo o vulcanismo, que le puede venir de repente en una clase de academia el término vulcanismo, pero hay muchos que prefieren utilizar el magmatismo, se manifiesta de dos maneras. Estamos hablando del magmatismo intrusivo y magmatismo extrusivo. Esto es fácil porque intrusivo significa que es un magma que se ha quedado dentro de la corteza terrestre. Recuerda, dentro de la corteza terrestre. Y extrusivo significa que este magma ha salido de la corteza terrestre. Y cuando hablamos de un magmatismo intrusivo, vamos a hablar de batolitos, lacolitos, lopolitos, sil, filón y dique. Y cuando hablamos de magmatismo extrusivo, vamos a hablar de fuentes termales, de géiseres, fumarolas, solfataras y acá falta uno importante. Los volcanes. Entonces, cuando hablamos de magmatismo, no solamente hablamos de volcanes, sino hablamos de varios fenómenos naturales que se dan debido a la acción del magma, debido a ese desplazamiento de este material interno de la Tierra. Muy bien, alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad, ninguna. Muy bien, queridos estudiantes. Y tenemos acá, observen, observen lo que tenemos. Miren, el magma que se encuentra en la parte interna de la Tierra, en el manto, en la pirósfera, y luego sube a la astenosfera, va a salir, pero a la vez va llenando cavidades. Y tienen unas formas caprichosas. Estas formas caprichosas que tiene el magma al desplazarse en la corteza terrestre, tienen unos nombres. De acuerdo a la forma, sobre todo. La número uno, tenemos acá, miren, una tremenda superficie de material ignio. La número uno se llama batolito. La número uno son batolitos. Que tiene, pues, bastante cantidad de material magmático. Se llama batolitos. La número dos, miren la forma que tiene la número dos. Parece un hongo. Un hongo. Esa forma es lo que le da su nombre, y es llamado lacolito. Y miren, inverso, a lo que es el lacolito, tenemos el lopolito. El lopolito, que tiene la forma de un plato. Sí, ahí está, la forma de un plato. Y la número cuatro, miren, también tenemos material magmático que ha salido. En la forma de un bastón, se llama facolito. Facolito. Así que poco a poco se va adelgazando. La número cinco, tenemos sil. La número cinco es el sil. Que se ha introducido entre capa y capa, entre estrato y estrato. Ha llenado ese lugar. Y se ha solidificado. Se llama sil. La número seis, miren, columnas de magma que se ha introducido de manera vertical. Tenemos ahí, pues, el filón. Filón. El filón. Y la número siete, muchas veces, está a punto de salir. Es más, también forman algunos cerros o estribaciones andinas. Y nos estamos refiriendo a los diques. Diques. Los diques. Entonces, repasamos rápidamente. Tenemos acá, la número uno, se llama batolito. Batolito. Que es una cámara donde se encuentra mayormente el material ignio. Luego tenemos la número dos. Acá lo tenemos, la número dos. Y estamos hablando del lacolito. Lacolito. Y tenemos la número tres, Lopolito. Lopolito. La número cuatro, Facolito. Facolito. Y la número cinco, el fil, que rellena, pues, cavidades horizontales, pequeñas. Y la número siete, cavidades muy grandes que pueden llegar hasta la corteza. Estamos hablando de diques. Diques. Por ejemplo, la número dos, lacolito, es así como se ha formado el Cerro San Cristóbal, que está, pues, en el RIMA. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna. Muy bien. Y acá tenemos, miren, algunas imágenes de lo que les estoy mencionando, ¿no? cómo el material magmático se va a desplazar. Y no va a llegar a la superficie, sino se va a solidificar. Tenemos un Facolito, un Lacolito, un Batolito. El Batolito, recuerda que es la masa, la masa, digamos, de gran cantidad de materia ígnea. ¿Sí? Recuerda que, recuerda que el magmatismo intrusivo no llega a salir, no llega a salir. Ya cuando sale, estamos hablando del magmatismo extrusivo. Acá tenemos un dique, mira, un dique. No ha llegado a salir el material. Muy bien, queridos estudiantes. Y acá tenemos las rocas que se encuentran dentro de este magmatismo intrusivo. Sobre todo, lo que tienen que recordar es esta roca, el granito, que es utilizado mucho por el hombre en la construcción y para hacer pisos también. El granito. Luego tenemos las rocas ígneas, la manifestación extrusiva. Lo vamos a ver la próxima clase, la manifestación extrusiva. Vamos a dejar de compartir y vamos a llamar entonces a aquellos alumnos que ya participaron para que se puedan retirar. Y los demás se quedan para su examen. Muy bien. Adelante, te escucho. Muy bien. Se puede retirar escalante. Se puede retirar Fernández, Lizano, Mesa, Santa María. También se puede retirar Villafuerte. Se puede retirar también Jiménez. Y voy a revisar el cuadro de diálogo del chat a aquellos que han participado. Ya, profe. Nos vemos. Nos vemos. Recuerda que viene el examen. Camargo también se puede retirar. Ya, profe. Abrígase, profe. Camargo, muchas gracias. Se puede retirar también. También, a ver. Manrique. También se puede retirar. A ver, tenemos ahí. Se puede retirar también. A ver. Camargo. Ya está. Taipé. También se puede retirar. Esquerre. También se puede retirar Esquerre. Se puede retirar Mesa. Se puede retirar Vázquez. Se puede retirar también Fernández. Fernández. Se puede retirar. Ya está. Vía Fuerte también. Fernández, Camargo, Mesa, Esquerre, Escalante. Nos vemos. Cuídate. También se puede retirar Vera. Se puede retirar también Mora. Mora también. Mora. Se puede retirar también Vázquez. Fernández también está mencionada. Fernández también ya mencioné. Muy bien. Y lo demás se queda. A ver. Va la pregunta entonces. Va la pregunta. Ya preparándoles para su examen. A ver. ¿A qué se llama deriva continental? ¿A qué se llama deriva continental? Otra pregunta. ¿Qué es el magmatismo? ¿Qué es el magmatismo? ¿Qué es el magmatismo intrusivo? ¿Qué es el magmatismo extrusivo? Dime el nombre de una manifestación del magmatismo intrusivo. Taipe, el proceso de desplazamiento del magma. Muy bien, Taipe. Ya te puedes retirar, Taipe. Muy bien. A ver. A ver. ¿Qué es el magmatismo intrusivo? ¿Qué es el magmatismo extrusivo? ¿Cómo se forman los volcanes? Dime el nombre de dos volcanes. La deriva continental. A ver, Solano. ¿Qué es la deriva continental? Es el fenómeno por el cual las placas sustentan los continentes. Muy bien. ¿Quién fue el autor de la deriva continental? Jorberlin. Wenjener. Así es. Muy bien, Solano. Ya te puedes retirar. A ver, González. González, Misti y Pichu Pichu se encuentran en Arequipa. Muy bien, González. ¿Cuántos volcanes tenemos en el Perú, González? Un aproximado. Manrique. Extrusivo es la salida del magma hacia la superficie. Muy bien. Manrique. Ya te puedes retirar. Muy bien. A ver, González. Ribera, deriva continental. Es un fenómeno por el cual las placas se sustentan los continentes desplazándose. ¿Y por qué se desplazan los continentes? Gracias.